Estoy enamorado de una linda colegial La de lo grande que me hace sin girar de amor Mil veces le he besado y su aroma de mujer entre mis brazos siempre he dado aquel calor Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el letar de un clavel Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el letar de un clavel Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el letar de un clavel Dulce, como el azúcar y miel Dulce, como el letar de un clavel Dulce, como el letar de un clavel Estoy enamorado de una linda colegial La de lo grande que me hace sin girar de amor Mil veces le he besado y su aroma de mujer entre mis brazos siempre he dado aquel calor Dulce, como el letar de un clavel 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 ¡Suscríbete al canal!